Desde entonces han sucedido muchas cosas buenas en ese centro estudiantil bajo la dirección del maestro Francisco Alonso. Hoy conversaré con tres de los talentos de esa escuela. A las 8 de la noche, un espacio que es todo música. Desde la provincia más occidental de nuestro país, una propuesta que no se debe perder. Solo por Clave, el canal más musical. ¡Gracias!